Música Música Emilia no riqueza, remando por si maveras, porque tan inopena, Música 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 Yo soy un despreciado javi viva en este suelo, Música Música Vos y amor me por ahí tendré caos y con despreciado A mí no me importa nada si te muestra indiferente Si sea en galino se entenderá y puja no adoraba Anteco siempre era llaman de eredreco y base del amor Mientras yo con el dolor de los recámaros soñaba Mientras yo con el dolor de los recámaros Mientras yo con el dolor de los recámaros soñaba Que ya está bien que empurra sin desespera y más de huir Si a jatante viviente en la selva más oscura Mientras yo con el dolor de los recámaros soñaba Mientras yo con el dolor de los recámaros soñaba Mientras yo con el dolor de los recámaros soñaba Mientras yo con el dolor de los recámaros soñaba Mientras yo con el dolor de los recámaros soñaba Mientras yo con el dolor de los recámaros soñaba Mientras yo con el dolor de los recámaros soñaba Mientras yo con el dolor de los recámaros soñaba Mientras yo con el dolor de los recámaros soñaba Mientras yo con el dolor de los recámaros soñaba Mientras yo con el dolor de los recámaros soñaba Mientras yo con el dolor de los recámaros soñaba Mientras yo con el dolor de los recámaros soñaba Mientras yo con el dolor de los recámaros soñaba Mientras yo con el dolor de los recámaros soñaba Mientras yo con el dolor de los recámaros soñaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Siempre muy cerca de mí Querida eres tú la dueña de mi corazón Tienes solitos ojos, negro, brillan tu mirar Querida eres tú mi vida, eres tú mi amor Porque ha hecho de mi vida un jardín en flor Querida mi vida, el canto que nació del llanto nació para ti Querida mi vida, te pido que vivas siempre muy cerca de mí Querida eres tú la dueña de mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal!